les voy a pedir que nos tomemos un ratito justo se da en el día del abogado pero podría haber sido cualquier otro día vamos a tener una charla al aire de las muchísimas que yo he tenido en cafés y en el despacho pero me parece que valía la pena por todo lo que pasó últimamente hacerla de manera pública y también le pido a mis compañeros que sé, porque hemos hablado y mucho que están en desacuerdo que siempre con el respeto que merece el caso por supuesto se pregunte absolutamente todo porque es la única manera de dispersar cualquier duda que siempre es bueno que las haya también porque no sé cuántos pueden estar tan convencidos me preocupó mucho durante estas últimas semanas ver a varios, pero particularmente al presidente de la nación por la responsabilidad que le cabe cascotear a la justicia cascotear a uno de los tres poderes de la república de manera realmente violenta y no digo violenta en las formas sino en el fondo por un lado utilizar las redes de la Casa Rosada para decir que los argumentos para condenar los argumentos de Luciani bueno, el presidente no sé si tiene que decir algo no tiene que condenar a un fiscal esto puede ejercer presión por qué debería decirlo la presidenta tiene en este proceso real y público la posibilidad de defenderse lo va a ejercer, entiendo y después dijo algo que nada, vamos a saber con qué me colgué pero vengo colgada desde que lo dijo dijo todos sabemos todos sabemos que Nisman se suicidó hablando del fiscal de la causa que iba a presentarse en el Congreso un día lunes y que no no llegó no nos vamos a meter ahora con el tema memorándum etcétera y yo la verdad que contestaba por supuesto no me respondió digamos en Twitter no es la vía pero no podía dejar de decirlo bien en esa vía todos quienes todos quienes sabemos de manera categórica que Nisman se suicidó porque por ejemplo hay un juez en el que digamos al que el presidente evidentemente no le da ninguna entidad digamos a un juzgado a un juez a la justicia que se llama Julián Ercolini que tiene una causa y hay un fiscal que se llama Eduardo Taiano creo que sigue siendo Taiano que trabaja en la misma causa que no son de todos los que saben que Nisman se suicidó sino que están investigando un suicidio un homicidio están investigando un homicidio están investigando un homicidio en una causa donde hay partícipes de ese homicidio uno es el nuevo influencer que a todos les causa tanta gracia en Twitter Diego Lagomarsino que puede ser encantador pero no deja de estar acusado digamos como partícipe necesario de este homicidio de Nisman y una serie de policías que están acusados por encubrimiento y partícipes también de este asesinato hay muchas dudas al respecto pero bueno que lo diga el presidente de la nación la verdad que pareciese y además porque no le vas a creer digamos vos que estás de otro lado porque no le vas a creer al presidente de la nación se dice todos sabemos que Nisman se suicidó yo no sé cómo él sabe que Nisman se suicidó y quería hablar con una de las personas que considero mejor conoce la causa y más conoce la causa y más ha trabajado en esta causa para que me diga si hay algo si no hay nada digamos si hay algo que nos trate de contar qué es lo que hay es Manuel Romero Victorica fue abogado de las hijas del fiscal Nisman justamente representándolas en esta causa ¿cómo estás Romina Mangel? Feliz Día del Abogado primero ¿qué tal Romina? Tanto tiempo ¿cómo andás? Muchísimas gracias por el Día del Abogado saludo a todos los aprovecho y saludo a todos los colegas acá los venimos saludando y estamos regalando vinitos desde temprano pero no era por eso que queríamos hablar con vos escuchaste parte de lo que dije hemos estado hablando muchísimo tiempo a lo largo de estos años a veces más a veces menos pero tratando de entender el devenir de esta causa primero ¿qué te pasó a vos cuando escuchaste a Alberto Fernández decir todos saben que Nisman se suicidó? La verdad que sentí que se estaba expresando de una manera desubicada y fundamentalmente contrario a lo que él mismo ha venido sosteniendo en todos estos últimos años hasta que fue designado presidente por Cristina Fernández de hecho participó de la famosa marcha bajo la lluvia en la que yo también estuve pero lo hemos escuchado en innumerables entrevistas periodísticas por radio por televisión las hemos visto las repasé estos días porque yo digo es decir todos podemos pensar no soy el dueño de la verdad conozco la causa te agradezco tus palabras conozco perfectamente la causa y todas las personas pueden pensar lo que quieran pero cuando hay una causa y hay toda una investigación de jueces que no han sido que están en el ejercicio de su cargo que son jueces respetables hay un fiscal federal que investigó hay un juez que dictó procesamiento y fundamentalmente también porque no son dos sino que esto después pasó en junio del 2018 a la Cámara Federal de Apelaciones que lo confirma y la Cámara Federal de Apelaciones claro que intervino como consecuencia de los recursos que plantearon los custodios no Lagomercino que hasta ese momento había apelado todo había recusado a todos y había planteado todas las nulidades que se te ocurrieran su propio procesamiento donde le están diciendo que es partícipe necesario del homicidio del fiscal Nisman como consecuencia de su actuación funcional eso no lo apeló pero apelaron los demás todos los custodios que fueron procesados y la Cámara Federal fue muy contundente te abro una ventanita de Windows yo escucho decir ahí a opinólogos periodistas que mal informan que seguramente no leyeron la causa yo respeto mucho tu opinión porque yo sé que vos seguiste la causa a la par como tantos otros periodistas que me pasa lo mismo opinen o no opinen igual que yo pero yo sé que ustedes la seguían sé que estaban informados sé que preguntaban estaban ahí abajo salió un testigo y estaban queriendo saber qué había sucedido pero hay tanta gente que no que no vivió esas circunstancias pero que tiene que creer en lo que hay un fiscal que dice una cosa un juez que dice otra cosa una Cámara que dice otra cosa que dice todo lo mismo porque yo escucho la gendarmería lo que pasa que la gendarmería de de Macri de Bullrich la gendarmería son peritos y además fue una junta interdisciplinaria donde hubo peritos de distintas disciplinas de muchas disciplinas no solamente médicos forenses informáticos especialistas en manchas especialistas en sangre especialistas en arquitectos que reconstruyeron el baño no sé vos te acordarás de todo eso y la gente se acuerda me acuerdo y estoy pensando y estamos hablando con Manuel Romero Victorica fue abogado de las hijas del fiscal Nisman en una semana donde bueno hizo tremendo ruido hicieron los dichos del presidente de la nación cuando además digamos se buscaba de alguna manera desacreditar las palabras de Luciani y estaba pensando en nuestros oyentes y vos decís bueno pero hay un juez hay un fiscal una Cámara que confirmó yo no sé cuánto valor tiene digamos al lado del peso que puede tener la palabra presidencial en un estudio de televisión entonces si yo vos recién hablabas del baño vos sabés la cantidad de veces Manuel que escuché no bueno pero si él estaba solo en el baño el baño estaba cerrado y no había nadie más ¿cómo cómo lo iban a haber matado? claro porque la gente no vio lo que yo vi la gente no vio la afirmación que cuando se hace la recreación de las distintas hipótesis aún la que planteaban la hipótesis del suicidio decían no puede entrar una persona en el baño entraban dos personas en el baño porque vimos todo la recreación está la filmación en el expediente pero te quiero decir algo en definitiva lo que importa no es lo que dicen los peritos porque los peritos son auxiliares de la justicia yo si soy juez y viene un perito y me dice que esto es blanco y para mí es negro aunque vengan tres peritos que me lo digan igual si para mí es negro es negro porque yo soy el juez el fiscal escuchó todo a todos los peritajes que se hicieron de las distintas disciplinas y tomó una determinación le pidió a Arcolini el procesamiento de determinadas personas y Manuel entienden digamos y con esto entienden que hubo dos sí perdóname sí 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 no no sorry y te iba a decir y Arcolini receptó eso y los procesó y cuando fueron a la cámara la cámara fue contundente porque la cámara que dijo y con esto termino la idea dijo el fiscal Niemann fue víctima de un homicidio como consecuencia de su actuación funcional y por haber denunciado al gobierno nacional de la señora Cristina Fernández de Kirchner esto no es mi opinión esto lo dice exactamente la resolución ahora le está dando contenido no solamente dice lo mataron sino lo mataron en su rol de fiscal en el momento donde él dice lo mataron y dice por qué lo que no dice digamos es quién es ahora vos podrías porque me importa digamos tratar de explicarle a los oyentes que vienen escuchando hace tanto tiempo después que crean lo que quieran digamos pero me parece que es muy brutal tergiversar lo que investiga una causa la causa no investiga el suicidio digamos no es una investigación sobre un suicidio entonces me parece que ahí es un error intencional digamos o no digamos del presidente cuando quiere comunicar fein investigaba un suicidio después ahora salió haciendo la B cuando a mí me lo dijo que ella no tenía ningún compromiso político porque yo tuve muchas conversaciones con la exfiscal fein pero más allá de eso lo que lo que hay que tener en cuenta es a ver podemos discutir cómo cómo lo mataron podemos discutir quién lo mató si se va a poder descubrir acá lo que ha quedado claro es qué pasó porque hay dos pruebas que cualquier criminólogo o especialista en criminología como me lo dijo a mí lamentablemente fallecido el doctor Ovaldo Raffo que era un era un capo era un genio el tipo que más pericias forenses hizo en la historia judicial argentina y lo dijo de entrada cuando salió la pericia cuando cuando Fein dijo lamentablemente no hay residuos de pólvora en las manos dijo otra cosa lamentablemente el barrio electrónico dio negativo que es lo mismo una cosa es dicha de manera criolla y otra de manera técnica cuando estaba diciendo lamentablemente no puedo decir que se suicidó sí bueno pero ¿qué nos está diciendo? Nisman no tenía residuos de disparo en las manos y después se hace en Salta vos te acordarás porque estabas ahí me acuerdo con mucha garra se hizo en Salta en agosto del 2015 porque es la fecha me acuerdo agosto-septiembre del 2015 se hace la pericia en Salta en el centro de investigaciones fiscales y dio que el arma que le dio muerte que es la que llegó la que llevó Lagomarsino hasta lo del fiscal Nisman hasta hasta Leparc y ya está acreditado que la bala que se extrajo del cráneo del fiscal Nisman salió de esa arma y se petitó el arma dio como resultado que deja residuos de disparo de arma de fuego lo que se llama una desflagración deja restos de barrio plomo y antimonio fusionado y en las manos del fiscal Nisman no se encontró y si queremos ser todavía más específicos como algún periodista que anduvo escribiendo una sarta de pavada por ahí contratado seguramente no lo voy a nombrar porque ya la gente lo conoce empezó con el tema de partículas consistentes y partículas características algo muy técnico que son las partículas consistentes y que son las partículas características las partículas consistentes es cuando hay alguno de los tres elementos que te nombré recién borio bario plomo o antimonio consistentes hay dos como mínimo la partícula característica de la desflagración del arma de fuego tiene que tener las tres y además tienen que estar fusionadas por la velocidad que sale el proyectil tienes que encontrar en la mano de la víctima o de quien disparó el arma claro que en las manos de Nisman no estaba que las pruebas que se hicieron siempre en una Barça 22 deja digamos este rastro del que está hablando Manuel Romero Victorique que las manos de Nisman no estaban como a ver si me ayudas en esto recién hablábamos de las dos personas en el baño que te dicen cómo va a salir todo ensangrentado sin dejar rastro llegué a escuchar tienen que ser ninja si quieren acusar a alguien que acusen a ninja porque si no es imposible un ministro alguien dijo fantasmas exactamente cómo se explica la explicación está en que se hizo la prueba se hizo la se hizo la prueba en la recreación del baño de Nisman y salieron perfectamente lo acomodaron según la pericia de gendarmería de gendarmería le dieron un pinchazo con ketamina la ketamina produce en la persona que lo recibe un estado de sumisión química con lo cual por eso se entiende se trata de recrear pensando que son dos porque uno al quedar en un estado de sumisión química es como que quedara como si fuera un muñeco sin poder tener fuerza en las piernas entonces alguien lo tiene que haber sostenido se hicieron todas las yo la vi cuando lo ves tan claro alguien lo sostuvo alguien le disparó y en ese momento no había charco de sangre uno se va digamos desangrando con el correr de las horas pero claro porque además no lo dispararon con una 38 magnum que le vuela la cabeza le dispararon con una 22 que deja un pequeño orificio que sale y que si bien salen partículas lo que se llama Waxpatter o Sprite lo hicieron de manera tal que bueno algunas las habrá tocado otras quedaron en el baño y dicen no porque si no como se explica las manchas que hay si claro y por eso y hasta quedaron manchas y en otros lugares no había manchas porque seguramente también los killers llevaron en su ropa alguna mancha pero se exilar muy fino eso es como sucedió acá lo que estamos discutiendo es si su idoso se mató si en las manos del fiscal Nisman no hay recibido disparo y el arma la deja esa mano no disparó y si no disparó la mano de Nisman disparó la mano de un tercero Romina y si disparó la mano de un tercero es homicidio les guste o no les guste Manuel fuiste clarísimo simplemente preguntarte ya que insiste el presidente de la nación que investiga el expediente que tiene Arcolini el expediente investiga un homicidio es clarísimo y sigue los lineamientos que le marcó la cámara federal Manuel Romero Victorica quien fue abogado de las hijas del fiscal Nisman hace rato tenía ganas de tener esta charla me parece que clarito después digo que cada uno piense lo que quiera o lee o se informe o que se yo pero por lo menos se entiende que decir hoy todos saben después de escuchar esto que Nisman se suicidó por lo menos por lo menos es faltar a la verdad Manuel te mando un abrazo grande otro para vos te mando un beso y bueno un nuevo saludo a todos los colegas que sigan trabajando que la gente nos necesita un abrazo enorme conmigo conmigo conmigo